los cinco minutos de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te propongo esta antigua oración que dice así señor que no tenga yo a ningún hombre por enemigo y que sea amigo de lo que es eterno que ame busque y logre sólo lo que es bueno que desea la felicidad de todos los hombres y que no envidia a ninguno que no me regocije con la desventura del que me ha hecho mal y hasta donde alcancen mis fuerzas preste la ayuda necesaria a todos los necesitados que pueda con palabras amables y consoladoras aliviar las penas de los que sufren que cuando yo haya dicho o hecho algo malo no espere que los demás me lo hagan conocer sino que yo mismo me lo reproche hasta corregirme de ello que me acostumbre a mostrarme amable y nunca irritado con los demás cualquiera sea la circunstancia en que me encuentre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén